A todos los compañeros, a todos los colegas bateristas, como bien dijiste, nadie venimos a demostrar nada o a pelearnos con nadie. Ahorita no estamos peleando, pero con las máquinas. Pero no, no, vamos a hacer un poquito de ruido y bueno, esperemos lo disfruten todos. Aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! Primeramente, quiero agradecer a la marca Aquarian, excelentes parches y bueno, a Jesús por todo el apoyo que nos ha brindado. Comparito, muchas gracias. A Tina, Nacho, comparito, gracias por todo el apoyo, por recibirme ahí en tu estudio y darle una disque ensayada, ¿verdad? Y bueno, algo que recalcar, ¿verdad? Que es la primera vez que nos juntamos como bateristas norteños y eso es algo muy bonito. Gracias a mi compadre, si le pueden dar un fuerte aplauso a mi compadre. Y bueno, vamos a hablar de... El señor Simón Borges empezó con... Los colegas, el hoy golpe, Salomón Robles, intenso, certero. Y bueno, vamos a hablar de... Llegó la hora del señor, el maestro Alex Gómez. Es, este... Veníamos platicando que vi un video de él como hace 7 años y de ahí dije, wow. Este... Digo, sin decir tantas palabras, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? ¿Qué no lo ha hecho, señor Alex Gómez? Levanta la mano, ¿y qué no? Muy bonito. Conocer y compartir gente que había escuchado toda mi vida. Como Mario, como el maestro, este... Ese Luis. La verdad que es un honor compartir, como decimos, la música no es una competencia. Cada quien tiene un estilo, algo, siempre le vas a poder aprender a alguien algo. Bueno, entonces, qué padre poder compartir y que Nacho haya podido organizar todo, gracias a Aquarian. De verdad... ¡Gracias! 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 Gracias. Estuve viendo ahora a todos los compañeros, todos los músicos, todos los banderistas, y la verdad dije, hasta que me cayó el 20, dije, oye, yo soy el más viejo de todos. Y yo dije, no, pues me encantas para todos. Para toda la juventud de ahora, felicidades, de veras, tocan muy bien, tienen muy buenas técnicas, y echenle ganas, de veras, me da mucho gusto. Eh, lo voy a escuchar desde ahora. ¡Suscríbete al canal!